Increíbles, coquetas, así de super, son las ofertas de la superventa del año Soriana. Presenta. Muy buenos días, Josué. Claudia, contenta como cada mañana de poder saludarles, principalmente a esta hora del día. Las condiciones se tornan agradables. Bienvenida a las personas que ya nos acompañan, ya sea en radio, van circulando por el área metropolitana o, por supuesto, también en sus casas o ya en su trabajo. Vámonos rápidamente a las condiciones actuales que él le mencionaba hace un momento justamente, que se tornan agradables, moderadamente fresca la sensación y nos podemos preguntar cuál es la causa de que a pesar de que hay 24 grados en este momento, la sensación sea hasta cierto punto fresca. Y es que la humedad se mantiene muy elevada aún en el ambiente en este momento. La probabilidad de precipitación que surgiera durante el fin de semana se dejó sentir. Bien lo percibimos durante el sábado, específicamente no sólo en la ciudad y en el área metropolitana, sino que hacia el resto de la región de una forma importante, crecientes en ríos acumulados de lluvia. Por supuesto, también las condiciones de nubosidad persistieron buena parte también del fin de semana. El día de ayer ya comenzó a mostrarse de una forma aislada. Algo de lluvia se reportó en algunos sectores, pero fue disminuyendo y mermando este panorama. Mientras que en este momento la nubosidad media o bancos de nubes bajas se presentan en el área metropolitana. Esperamos que decrezcan. Le reiteramos y durante el fin de semana le estuvimos mencionando de la cercanía y la proximidad de altas presiones, lo cual son sistemas que generan de cierta manera la estabilidad y desde luego, por consecuencia, el calor estará regresando a la ciudad de Monterrey. La ausencia de lluvia se pronostica al menos durante esta semana y durante los días en curso. Vámonos rápidamente hacia la imagen de satélite. Se va en radio, le describimos una imagen donde las limitantes, al menos en cuanto a la región noreste del país, aún se observan con algo de nubosidad. Ha disminuido bastante la probabilidad de lluvia, tanto en la zona de Texas hacia la zona del noreste nacional. No se descarta algo de lluvias, específicamente quizás hacia la zona de Coahuila, en montañas hacia la zona de Chihuahua y posteriormente el resto del norte del país. Sin embargo, todo esto se debe a que la baja presión en la altura que se desarrollara los días anteriores y que pasara por la región causando lluvias, aún se mantiene. Sin embargo, será cuestión de tiempo para que las altas presiones lleguen, se coloquen y se fortalezcan. Asimismo, nos muestra la imagen de radar que en las recientes horas la actividad en cuanto a lluvia se concentró mayormente en algunos puntos de Tamaulipas, como bien también se informó durante el fin de semana, en cuanto a las consecuencias que dejaron los chubascos y las fuertes lluvias, además de tormentas eléctricas, para la región. El resto del país aún se ve, al menos con la influencia de zonas de convergencia, esto en la superficie, lo cual ha generado también que ha unado la influencia de la humedad que llega desde la zona del Golfo y del Pacífico al interior del país. Mantengan o sostengan este panorama de nubosidad variable. Para la ciudad de Monterrey, ¿qué se espera el día de hoy? Atención, la recomendación quizás sea aprovechar y disfrutar de este día. Aún las condiciones se presentan moderadas, temperatura en los 34 como máximo, un cielo medio nublado y se reduce bastante la probabilidad de lluvia que aún se mantuvo latente el día de ayer. Por ejemplo, esperábamos que la lluvia se reportara hoy temprano. Se está disminuyendo bastante este panorama y ya durante la noche esperamos una condición templada, moderada entre los 28 para culminar esta jornada de lunes. 23 las mínimas o 22 las máximas irán en un aumento gradual, 36 a 37 para llegar a mitad de semana. Ya las condiciones de nubosidad pueden quedar a un lado, es decir, que decrezcan. Y llegamos al siguiente fin de semana con un panorama caluroso nuevamente. Le reiteramos las condiciones y las precauciones que se siguen en torno a este tipo de ambiente. Nos vamos ahora hacia el estado donde la probabilidad de lluvia aún se mantiene. Esto, por ejemplo, hacia la mitad sur con valores entre 35 y 36 en Anáhuac, en Sabinas, en China, en Montemorelos y por supuesto en Linares. Un saludo para nuestros vecinos de Tamaulipas donde las condiciones de lluvia tampoco se harán esperar. Quizá para esta tarde en Victoria, en Tampico y en la zona de Mante con temperaturas entre los 33 y los 36. La nubosidad variable domina para la mitad norte del resto del estado con valores parecidos incluso hacia los 37 en el caso de Laredo. Lo que nos espera para Coahuila, mayormente las condiciones se extienden de lluvia en 33 máxima en Acuña, 34 en Piedras Negras igual que en Sabinas, 36 para Monclova, 29 en Saltillo, donde mucha atención, aún no se descarta que la lluvia que se reporte pueda ser con cierta intensidad moderada o fuerte durante la jornada del día de hoy y alguna actividad eléctrica se pueda desarrollar. Hasta aquí la información meteorológica. Regreso más adelante. Quédese con nosotros. Volvemos después de un corte.